Yeah, yeah, yeah Fulete El demonio de la calle Dime los raperos Los de alzada Yeah John Jams en el beat Ratatata No nos van a tocar Si salimo a cazar Si nos quiere matar Ratatata No nos van a tocar No nos van a tocar Si salimo a cazar Si nos quieren matar Ratatata Entre puro viejo lobo, puro tiburón Entre muchos funerales porque esta cabrón Repletan las jackas de la envidia y la traición Dejan de hablar tanta mierda de lo que no son Lo topa de frente y se caga en el pantalón Amarrese los huevos, no sea maricón Te dejan un boquete si tu andas de bocón Cuando menos lo esperaba ya estaba en acción Si la haces de pedo te la vacian entera A 130 rodando por la carretera Si la clica se entera No vale verga la balacera Van a quedar como coladeras Están un 2x3 Te pegamos un baile Dale pues orale Pa que veas como es Así es la calle Ratatata No nos van a tocar Si salimo a cazar Si nos quieren matar Ratatata Ratatata Nos van a tocar Si salimo a cazar Si nos quieren matar Ratatata Ratatata En que quiera que riar que la que rie conmigo Que estamos puestos para atarles Ratatatata Falta más respeto si se mete el lío Yo soy dueño de lo mío que nadie confío Ando solo aquí en la toro que el coral lo tengo frío Por culpa de sus acciones no los dejaría vivir Va la verga la fama y su disque es top ten Somos los de la calle A mi no me apropoquen Puro perro bravo Me mandan reporte No me dientes hasta nada Es que te quedamos por el toque Au Ah Shh callao Ratatata Lo dejamos tirao Uh Ah Shh callao Ya tu me alen pipi y ahora estoy coronao Ratatata No nos van a tocar Si salimo a cazar Si nos quieren matar Ratatata Ratatata Uh Ah No nos van a tocar No nos van a tocar Si salimo a cazar Si nos quieren matar Ratatata Brr 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 Brr